Música Soy estudiante de Ingeniería Química en octavo semestre y soy anfitrión en el Museo de la Luz. Aquí en el Museo de la Luz se realizan visitas guiadas y hablamos de este fenómeno. Este museo es un museo único en el mundo, no hay ningún otro museo que se dedique únicamente al fenómeno de la luz. Los invito a venir al Museo de la Luz, al Museo Universo y a los museos de ciencia que se tienen en la Ciudad de México.